Estuvieron en Puerto Rico hace tres años y ahora se presentarán en el Centro de Bellas Artes este viernes para revivir junto a los fans sus 40 años de trayectoria musical. Vinieron a la isla en 1977, aún antes de su lanzamiento internacional, y por eso guardan una relación especial con la fanaticada local y Puerto Rico. Han venido muchas veces durante su exitosa e intrépida carrera, pero ahora tomarán un descanso de los escenarios. Durante nuestro encuentro en el hotel donde se están hospedando, contaron sobre cómo siguieron de cerca las noticias sobre los efectos del huracán María por la isla. Nosotros todos pasamos atención a la isla porque tenemos muchos amigos aquí, y nosotros estaban contactando a la isla, y nosotros todos se están en cuenta. Y gracias a Dios, ellos todos se están en la isla. ¿Qué te ve ahora? Oh, lo veo ahora, es increíble. Puerto Rico es fuerte. No sabía que suceda en San Juan. No ha estado en el país, solo llegamos ayeryer, pero en San Juan, parece que la misma de San Juan. You guys have some really hardcore followers who've probably been to maybe all your presentations here in Puerto Rico. Is there any message for these guys? Thank you. Thanks for coming. It's just been a privilege. My very first concert, I was headlining a show outside of when we first started back in 1978, even a little earlier, was Puerto Rico. And I showed up here, I was 24 years old, and there was 8,000 sold out show, and I was almost frozen on stage. I was, you know, I never seen such a... And Puerto Ricans, they embraced us the first time, you know. And then we went on a tour around the world, but Puerto Rico was always... Oh, of course. We love you. We love everything about this place. Everything. Por eso prometen un reencuentro mágico con los fans que podrán escuchar éxitos como On The Loose, How Long, It's Time, and Wind Him Up, entre muchas otras. También podrán disfrutar de la banda de rock experimental La Iglesia Atómica, que estará amenizando en el vestíbulo desde las 7 y 30. Recuerden, Saga The Final Chapter, este viernes a las 8 y 30 de la noche, en el Centro de Bellas Artes, en Santurce. Mayra Acevedo, Noticias 360.